¡Lo hicimos! Victoria arrolladora de la centro-izquierda en el Reino Unido, derrota histórica de la derecha. El partido laborista logra una aplastante victoria, pone fin a la era conservadora y vuelve al poder después de 14 años de gobierno stories. Y lo harán superando la mayoría necesaria en la Cámara de los Comunes para poder gobernar en solitario. Keir Starmer es el nuevo primer ministro del Reino Unido. Ustedes hicieron campaña por esto. Ustedes lucharon por esto. Votaron por esto. Y ahora llegó. El cambio comienza ahora. Tenemos que poner la política nuevamente al servicio de los ciudadanos. Mostrar que la política puede ser una fuerza para el bien. No nos equivoquemos. Esta es la gran prueba para la política en esta era. La lucha por la confianza es la batalla que define nuestro tiempo. Rishi Sunak, quien hasta estas elecciones fue primer ministro del Reino Unido, reconoció en la madrugada de este viernes la derrota de su partido. El Partido Laborista ha ganado las elecciones y ha llamado a Keir Starmer para felicitarlo por su victoria. El pueblo británico ha emitido un veredicto duro esta noche. Hay mucho para aprender y reflexionar. Asumo la responsabilidad por la derrota. A todos los conservadores que han trabajado tan duro y que perdieron. Pese a sus esfuerzos incansables, a su buena gestión y a su dedicación a sus comunidades, les pido disculpas. Lo siento. Los británicos estaban votando a Boris Johnson. Fernán, ¿quién es Keir Starmer? ¿Representa un cambio de rumbo político e incluso un giro ideológico en el país? Puede decirse que la mayoría de los británicos no votó por líneas ideológicas. Lo hizo sobre todo como un voto de castigo al Partido Conservador. El electorado británico votó también por un partido que, en su opinión, puede resolver sus problemas más urgentes, como el alto costo de la vida o una mejora en los servicios de salud. Una de las conclusiones de esta elección es que el electorado de hoy, el electorado británico de hoy, es muy volátil. No se adhiere a un partido determinado. En esta línea, Keir Starmer, que hoy tiene una indiscutible mayoría, no quiere decir que podría ganar la próxima elección si su gestión no es satisfactoria. Devolver al país a la senda al crecimiento económico es el principal objetivo de Starmer. Ezequiel, ¿cuál es la situación económica actual en el Reino Unido? Bueno, la situación económica creo que es una de las principales razones por las que, como dice Fernán, le han dado un castigo al Partido Conservador. Porque se encuentra asumido, después de 14 años del Partido Conservador, y no solo por responsabilidad del Partido Conservador, en una profunda crisis económica. Los salarios no crecen desde el año 2005. El Reino Unido ha perdido muchísima productividad. Los salarios o el sector peor pago en la economía del Reino Unido es justamente el sector industrial, el sector al que le apunta Starmer o que le apuntaba por lo menos en su campaña. Y la inversión en el Reino Unido, que por ejemplo en los años 90 era superior en términos de Producto Bruto a países como Alemania y los Estados Unidos, ha caído abruptamente por un montón de regulaciones, por un montón de inestabilidad política. Es realmente complicado. Es un país con un déficit relativamente alto, algo que estaba intentando solucionar Rishi Sunak, pero obviamente no completó su tarea, relativamente endeudado, 100% del Producto Bruto, con lo cual el margen de maniobra del nuevo gobierno económicamente me parece que es muy limitado. Además tengo entendido, Ezequiel, que uno de cada cinco británicos es pobre actualmente en el Reino Unido. Pero Ezequiel, Starmer y su ministra de Economía, Rachel Reeves, se han comprometido a no tocar ni el impuesto sobre la renta, ni el de sociedades, al menos en su primera legislatura. ¿De dónde surgirá entonces la financiación necesaria para todas las mejoras que quieren implementar? Bueno, esa es la pregunta para el psicólogo Starmer. No creo que yo te lo pueda responder. Es muy difícil. Y acá me pregunto, en base a lo que decía Fernán, ¿qué paciencia tendrá el electorado? Porque la plataforma, el manifiesto, como le llaman los ingleses, del Partido Laborista, era en términos económicos bastante vago. Por esto que decía antes, no hay capital como para hacer todo lo que pretende el Partido Laborista. Por ejemplo, en el sector de la energía, crear una empresa estatal que promueva la energía verde, volver un poco a lo que era el Estado del Bienestar, que fue creado hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente por el Partido Laborista. O sea, si esto hoy lo tuviera que financiar el Estado, tendría que ser a través de más deuda. Y esto llevaría a grandes problemas. La lógica sería desregular la economía para traer más inversiones, pero esto lleva mucho tiempo. Yo no sé si el electorado le va a tener tanta paciencia, porque hoy vemos un electorado, no solamente en el Reino Unido, sino en muchas partes del mundo, bastante invaduro, como diciendo, bueno, vos no me resolviste el problema, voy con vos. Ahora, el problema que tiene el Reino Unido no se va a resolver ni en un año ni en dos, probablemente no en cinco. Entonces, ¿cómo va a ser Starmer para mostrar resultados rápidamente? No lo sé. Y a tu pregunta, ¿de dónde va a sacar el dinero? No creo que lo sepa ni él. Bueno, ya se verán entonces los siguientes meses. Y en los últimos 14 años, cinco primeros ministros han pasado por el 10 de Downing Street, tres en solo cuatro meses. ¿Comienza ahora una nueva era de estabilidad, Fernan? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, puede decirse que con una mayoría tan considerable en el Parlamento, Keith Starmer puede darle al Reino Unido la estabilidad que ha estado en falta en los últimos años. A diferencia de Richie Zunac, Starmer tiene las riendas de su partido en sus manos. Uno de los problemas que tuvieron los conservadores fueron las luchas entre facciones de derecha y de centro a la luz pública. Eso no quiere decir que hay diferencias en el laborismo entre un ala de izquierda y la centrista de Starmer, pero por supuesto podrá haber disidencia dentro del partido, pero no se prevé que al nivel de lo que vimos con los conservadores. Ezequiel, la derrota del Partido Conservador se explica en gran medida por el Brexit. En concreto, ¿cuáles dirías tú que son las consecuencias de la salida del Reino Unido del bloque europeo? Las consecuencias son catastróficas. Fernández lo definió la semana pasada como un tiro en el pie, fue realmente un tiro en el pie. No sé a quién se le ocurrió. Bueno, fue el Partido Conservador. También fue Reform UK, que ahora se cambiaron el nombre y trataron de evitar hablar del Brexit, pero fue el partido que impulsó el Brexit. Me acuerdo la campaña de Boris Johnson que decía que con el dinero que dejaban de enviarle a Europa se ahorraban 350 millones de libras por semana y esto le iba a permitir, por ejemplo, en el sector salud construir un hospital por semana. Bueno, no solo no se están ahorrando eso, sino que, por ejemplo, se estima que en el 2023 el Reino Unido perdió tres puntos del producto por estar fuera de la Unión Europea, con lo cual la pérdida de ingresos por la caída del producto es mucho mayor a ese supuesto beneficio de no enviarle dinero a Europa. La inmigración de países de la Unión Europea ha caído a un 10% del valor pre-Brexit y falta justamente mano de obra en muchos sectores del Reino Unido. Es realmente una situación catastrófica. Además le habían prometido también al electorado que iban a poder salir de las regulaciones de la Unión Europea, con lo cual estoy de acuerdo, porque en eso sí estoy de acuerdo con el Reino Unido, que las regulaciones de la Unión Europea son una cosa increíble, pero que iban a poder comerciar con Estados Unidos, con Europa, con todo el mundo, mucho más que lo que lo hacían antes. Y la realidad es que el comercio con los Estados Unidos no incrementó. El comercio con Europa, Europa tiene sus regulaciones y le dice si no aceptan mis regulaciones o si no estamos en un nivel de iguales en eso, no vamos a comerciar más. Tampoco fue por ahí. Simplemente subió un poco el comercio con algunos países del Commonwealth, con lo cual hasta ahora el Brexit ha traído más dolores de cabeza que beneficios y por eso no es casualidad que ninguno de los partidos lo mencionó durante toda la campaña. Me gustaría, Ezequiel, que ahondemos un poco en esas relaciones con la Unión Europea, porque Starmer ha dejado claro que no busca reabrir el debate del Brexit, pero sí buscará acercarse al bloque europeo. ¿Qué podemos esperar de este acercamiento? A ver, una de las cosas que me despierta algo de esperanza es que Starmer es un abogado pragmático, de hecho está tratando de refundar el partido laborista, me acuerdo en una manifestación que se produjo una militante protestando y él le respondió, pasó el tiempo de protestar, ahora somos un partido de poder o que apunta al poder, tal vez pueda haber algún cambio pragmático en la ideología del partido laborista. Ahora, volver a la Unión Europea, no creo que esté ni siquiera en sus planes ni tampoco que la Unión Europea se lo haga tan fácil, porque también lo han tomado como el ejemplo a no seguir, por ejemplo, regiones como Cataluña quisieran hacer lo mismo. Tal vez haya cooperaciones en cuanto a defensa, pero yo veo muy difícil que vuelva a haber un acuerdo económico como el que había. El Reino Unido se ha transformado de ser una potencia industrial en una potencia de servicios, tal vez podría ofrecerle servicios que hoy la Unión Europea necesita, pero hay muchas trabas, mucha burocracia y veo muy difícil que eso ocurra. Otro de los principales desafíos del gobierno entrante será la crisis migratoria, que ya la mencionaban los dos. Las previsiones oficiales sugieren que este año se registrarán hasta 40.000 nuevos solicitantes de asilo. Fernan, ¿qué se puede esperar de la gestión de Starmer? Starmer ha dicho que dejará sin efecto la política del gobierno saliente de enviar inmigrantes indocumentados a Ruanda para procesar en ese país las solicitudes de asilo. Él propone firmar acuerdos de deportación con los países de donde proceden estos inmigrantes. El problema es que esto no será posible con países como Irán, Afganistán y Siria. Y según los críticos de Starmer, su política migratoria solo alentará a más inmigrantes a cruzar el Canal de la Mancha para llegar al territorio británico. Lo que vimos en estas elecciones legislativas en el Reino Unido es una doble derrota para el Partido Conservador. Es el peor resultado de su historia y a la vez la derecha populista de Nigel Farage finalmente logra entrar al Parlamento. ¿Es este el fin del tradicional bipartidismo británico o es este el techo electoral de Farage? ¿Cómo lo ves tú, Fernan? Bueno, es cierto que tanto los laboristas como los conservadores tienen en esta elección un por ciento menor del total del voto. Tres partidos minoritarios se han visto favorecidos con esta erosión del voto a los dos principales partidos tradicionales de la política británica. Los liberaldemócratas, el partido de la reforma de Nigel Farage, de extrema derecha, y los verdes. Sin embargo, si la gestión de Starmer es desastrosa, es posible que aumente el apoyo al partido de Nigel Farage y que este no sea su techo electoral. Y no, no es el fin del bipartidismo porque el sistema electoral británico favorece a los dos partidos mayoritarios. En el Reino Unido los diputados se eligen por simple mayoría. No hay ni 50 por ciento. Es simple mayoría. No hay representación proporcional y los laboristas que ahora son el gobierno no tienen ningún interés en cambiar este sistema. Ezequiel, voy contigo. Me gustaría ahondar en lo que mencionabas de que es una potencia de servicio el Reino Unido y Starmer anunció que busca reindustrializar el país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es viable eso? Yo lo veo inviable e inconveniente. A ver, el 45 por ciento hoy de la economía británica son los servicios y son potencia mundial en cuanto, por ejemplo, en cuanto a educación, tienen de las mejores universidades, los laboratorios. El tema es que toda esta potencia del conocimiento se ve mermada ahora con los problemas para inmigrar. O sea, es muy difícil ir a estudiar y conseguir una visa e instalarse en el Reino Unido. Esto era mucho más fácil, obviamente, antes del Brexit. Hoy el mundo está cambiando. Es cierto, todavía quedan algunas potencias dentro del Reino Unido industriales como Rolls-Royce o Airbus en lo que es la fabricación de motores aeronáuticos. Pero, por ejemplo, una empresa como NVIDIA o como Microsoft vale mucho más, tiene más valor de mercado que toda la bolsa británica sumada. Es decir, hoy el mundo está yendo hacia ese tipo de empresas y hoy en el Reino Unido las empresas pequeñas, las empresas de servicio, han perdido también muchísima productividad. Hay mucha inseguridad jurídica. Por ejemplo, leía una norma sobre la capacitación de nuevos empleados que cambió 28 veces en los últimos años, con lo cual para una empresa invertir es bastante complicado. Más si tenemos en cuenta todos los cambios de primeros ministros que hubo en los últimos años y cuánto puede llegar a durar este nuevo proceso de Starmer, si bien tiene mucho apoyo político. Con lo cual, no creo que lo más inteligente sea ir hacia un modelo alemán, que incluso el modelo alemán ya está mostrando signos de fatiga, el modelo industrialista alemán. Yo, si tuviera que recomponerme como Reino Unido, diría, bueno, ¿en qué soy bueno? Bueno, somos buenos brindando servicios, servicios financieros, por ejemplo. Y justamente le apostaría ahí que además puede generar mucho empleo. Y Fernán, para terminar, se está comparando bastante la victoria de Starmer con la de Tony Blair en 1997. ¿Cómo comparas tú ambas votaciones? ¿Es Starmer el nuevo Tony Blair del Reino Unido? La escala de la victoria de Starmer es similar a la de Tony Blair en 1997. Los dos cambiaron al Partido Laborista ideológicamente de la izquierda al centro. Sin embargo, Starmer es un líder diferente. No tiene el carisma y la capacidad de convencer de Tony Blair y no es tan elocuente. La otra gran diferencia es el estado de la economía del Reino Unido. Blair encontró una economía en crecimiento y pudo financiar mejoras en los servicios de salud, educación y programas de asistencia social. Por el contrario, Starmer recibe una economía que necesita revitalizar con urgencia. Y algo más es diferente. No se siente en el país la misma euforia que cuando Tony Blair llegó al poder. Bueno, vamos a seguir muy de cerca lo que ocurre en las siguientes semanas y meses tras estas elecciones históricas en el Reino Unido. Un giro hacia la izquierda que no se veía desde hace 14 años. Fernán González en Londres y Ezequiel Daray aquí en Alemania. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.